8.39 minutos 40 segundos, seguimos en la plática con Gerardo Gaudiano. Morena, Gerardo, te y les acusa de compra de votos a la mano y a través de tarjetas, de débito. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo quisiera, Chuy, decirte que acabo de firmar un pacto de civilidad al cual nos convocaron los empresarios y lo hice convencido en que todos tenemos que abonar a la lucha democrática de nuestro municipio y de nuestro estado. Entonces, me he conducido con mucho respeto frente a mis adversarios, lo voy a seguir haciendo porque creo una nueva forma de hacer política. Y no voy a contestar aseveraciones aberrantes, no voy a contestar supuestos, están las instancias correspondientes para que presenten las quejas. Y hubo acusaciones dolosas, bajas, viles. Aquí en el programa mostraron un video y mostraron también unas tarjetas. ¿Y el video en qué momento, Chuy, me involucra a mí o en qué momento? Yo también puedo montar un video y poner a tres personas con una camisa de Gerardo. Yo no sé en qué momento el video, porque lo vi con detenimiento, habla de mí o involucra a alguno de mis familiares o en qué momento la tarjeta se entrega a mi nombre o esa tarjeta tiene mi nombre. Entonces, yo me deslindo totalmente de esta acusación de Morena y la parte jurídica, Chuy, aquí el abogado Usualar, porque es una parte técnica. Yo te pediría que me des el tiempo que les diste a ellos para que yo pueda continuar con la entrevista y que el abogado... Pero una vez que terminemos la entrevista. Sí, con mucho gusto. Entonces, esa es mi opinión, Chuy. No voy a entrar yo en descalificaciones con nadie porque he hecho una campaña a la altura de lo que los ciudadanos quieren. Y no me voy a confrontar con nadie. Estoy planteando un cambio generacional en el Estado. La gente está ávida, Chuy, de una campaña de altura. La gente está ávida de un cambio en la forma de hacer política. Imagínate que yo descalifique por igual a mis adversarios. Me he conducido con mucho respeto. Es la segunda vez que entro a una contienda electoral en menos de un año. No represento pasados oscuros. No he renunciado a un cargo para buscar otro, Chuy. Simple y llanamente soy el mismo joven, con la misma fe y la misma determinación que se presentó la vez pasada. Entonces, ha habido muchos supuestos, Chuy. Me acusaron también de tener una bodega de zapatos. Bueno, yo reto a que digan dónde está la bodega, Chuy. Pero ya que terminemos con esas descalificaciones, Chuy, que no nos llevan a nada. También reto, Chuy, a que demuestren que trajeron supuestamente 16 millones de Michoacán. Yo reto a que lo demuestren, Chuy. Bueno, por ahí dieron datos de una avioneta que llegó. Bueno, yo lo reto. Debe de haber cámaras, Chuy, en el aeropuerto. Y debe de haber antecedentes de la avioneta que bajó. Reto a la persona o a quien sea a que demuestre que estos dichos son reales, Chuy. Porque va a haber contrademandas. Porque no pueden venir aquí a presentar un programa de radio aberraciones como esta, Chuy. Tienen que presentar y que las autoridades correspondientes determinen, Chuy. Y que las investigaciones se lleven a cabo. Yo no estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra de la guerra sucia, Chuy, porque, bueno, he sido víctima de la guerra sucia desde la campaña anterior. Y esta también. ¿Tu hermano Cristóbal está en la campaña contigo? Mi hermano Cristóbal es mi hermano. Me está ayudando, como cualquier hermano ayuda hasta ahí, Chuy. El coordinador financiero de mi campaña es un militante del PRD que se llama Carlitos, el contador Carlitos. Y Edgar, Pati y los demás son amigos míos. ¿La contadora Jiménez Oropesa? Es amiga mía, Chuy. ¿No está en tu campaña? Es amiga mía. El único militante del PRD que está acreditado y que está desarrollando la parte financiera es el contador Carlos. Es amiga mía, Pati. Edgar Tomás es mi amigo. Los respeto, los reconozco y tengo muchos simpatizantes, Chuy, y mucha gente que me está ayudando. Ellos son uno más de los que nos están ayudando. Bien. ¿Con esta acusación se contamina el proceso, Gerardo? Por supuesto, Chuy. Es parte de la guerra sucia. Es una acusación mediática. Lamento mucho, Chuy, la actitud de mis adversarios que no nos llevan a nada. He hecho una campaña propositiva y lo voy a seguir haciendo, Chuy. Porque, de veras, creo en una nueva forma de ser política. Estoy compitiendo, Chuy, prácticamente contra dos excandidatos presidenciales. Los demás candidatos no pintan, Chuy. Estoy compitiendo contra dos excandidatos presidenciales. Por cierto, que perdieron los dos. Y a ellos voy en campaña. Entonces, no represento pasados oscuros, Chuy. Mis padrinos políticos son la gente. A ellos me debo y voy a volver a ganar esta elección, Chuy. Por mandato de la gente. Gané la elección pasada con siete puntos de diferencia, con trece mil votos de diferencia. Hasta el día de hoy, Chuy, no tengo ninguna acusación en mi contra, ni en contra de mi partido. ¿Y de nuevo terminará en tribunales? Yo esperaría que no. Pero todo lo que no les favorece, Chuy, lo impugnan. ¿Podrían volver a anular la elección? Nada más falta que traigan el Banco Mundial y el FMI aquí a Tabasco. Todo lo que no les favorece el impugnio. Sí, esta denuncia que presentaron, Chuy, es signo de que van perdiendo. Hoy se dio a conocer otra encuesta en un medio de comunicación, en donde estoy por encima del segundo lugar, veinticinco puntos. Se están disputando el tercer lugar, Chuy. Entonces, vamos muy bien. La campaña va muy bien. Hemos hecho una campaña extraordinaria, rodeado de muchísimos jóvenes. Pero también ha acusado que las encuestas son al gusto del cliente. Bueno, a lo mejor una que presente yo pudiera ser, si yo me presto a eso, pero yo no me presto, Chuy. Yo dejo que los medios de comunicación hagan su trabajo y la mejor encuesta, Chuy, es la de la calle. Uno puede preguntar en la calle cómo van los candidatos, qué piensan de Gerardo Gaudiano, qué piensan de los demás candidatos. Y, Chuy, voy a ganar, voy a ganar esta elección de nueva cuenta, pero además te quiero decir algo, voy a ganar con una votación contundente. No va a quedar ninguna duda de quién es el ganador de esta contienda. Yo también puedo aquí denunciar supuestos de que está comprando el voto Morena, de que está comprando el voto del PRI, porque a diario se me acercan militantes a decirme, oiga, le hicieron en esta casa, en la casa de fulanita y tal, están comprando el voto Morena, aquí está comprando el voto del PRI, en fin, pero son supuestos, Chuy. Claro que estamos dándonos a la tarea de investigar, claro que estamos, porque yo no comparto, Chuy, la compra del voto. Yo no vine a eso, yo pertenezco a un partido político diferente al PRI, precisamente por eso. Entonces, todas esas acusaciones que no han comprobado, aquí se dijo que yo me había gastado 60 millones antes de iniciar la campaña. A propósito de eso, Pedro Contreras proponía, decía que a él le dieron 13 mil pesos y que el piso no está parejo, y que lo que él pide es piso parejo, no para que le den más dinero, sino para que a todo mundo le den 13 mil pesos para la campaña. ¿Tú qué opinas al respecto? Es totalmente injusto lo que hacen con Pedro Contreras, pero ese es el resultado de las reformas. Pero tú estás, porque él hablaba también que eres un tiradero de dinero todo esto, que con 13 mil pesos se fuera todo el mundo. Bueno, Chuy, los espectaculares están a la vista de todos, yo no soy el candidato que tiene más espectaculares, ni fui el candidato que tuvo más espectaculares en la contienda pasada. Yo quiero decirte algo, Chuy, con todo lo que hicieron, con todo lo que han hecho, me han hecho un candidato mucho más conocido que en la contienda pasada, mucho más. Pero concretamente lo que dice Pedro, la propuesta de Pedro, ¿qué opinas? Es injusto. No, no. Sí, es injusto que le den 13 mil pesos. No sobre lo injusto, sino la propuesta de 13 mil pesos piso parejo para todos. Claro, te comento, es injusto que el instituto le dé a Pedro 13 mil pesos, a eso me refiero, él debe de competir en igualdad de circunstancias con los demás, pero ese es el resultado de la reforma política que aprobó el PRI en la Cámara de Diputados. Pero insisto, él propone que todo mundo se le den 13 mil pesos. Bueno, pues yo, créeme que yo sería el más beneficiado de esa campaña, porque soy el más conocido, Chuy, porque todo lo que hicieron en la campaña pasada, lejos de afectarme, me benefició, Chuy. Yo estoy haciendo una campaña de casa por casa, no estoy haciendo mitins. Acabo de hacer un presierre de campaña, fue el único cierre, Chuy, de esta campaña. Toda mi campaña la he hecho casa por casa, toda la campaña la he hecho estando en contacto con la gente. Tú me conoces, Chuy, creo que soy el candidato que más horas ha caminado, pero por mucho, Chuy. Les llevo una gran ventaja en cuanto al caminar, les llevo una gran ventaja. Soy el candidato que más manos ha estrechado, que más corazones ha tocado, que más andadores, por más andadores ha pasado. Y esta nueva contienda para mí es una segunda oportunidad para ir a visitar a gente con la que no estuve en contacto. Entonces, yo he hecho mi campaña siempre casa por casa. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué están así las leyes? Bueno, porque se aprobó una reforma política en el Congreso, apoyada por el PRI, y, bueno, están tratando de acotar las candidaturas independientes. En algunos estados, como en Veracruz, hay una ley antibronco. Y entonces, pues esa es la razón por la cual el candidato independiente recibe ese financiamiento. Nos perciben en el mundo, y no solamente nos perciben, hay datos ahí sobre que somos el país más, este, uno de los países más corruptos que hay en el mundo. Tabasco tiene su propia historia de corrupción, y de la corrupción que hay en México, a quienes señalan como más corruptos son la gente que se dedica a la política. Platicamos de ese tema, ahorita crecemos. Con mucho gusto, Chuy.